¿No pudiste encontrar el mejor catador de bebidas? Para mí, el rey de los borrados Eres tú El mago ¡Las eres nuevo! Me estás diciendo que hay una lista secreta de... Haz de cuenta que estas son las bebidas de Cumbres Y allá ves las de la Alianza, perdón Déjame cambio para allá Tú no estás viendo la cara Tiene 22 años ¡Cártela, magazo! Esa calidad de servida que hay ¡Ándale! ¡Eso, hijo! ¡Despacia! Lo echamos de manera despacia Se me antoja más la de barrio, compadre Se me antoja más la de barrio ¿Cómo que no le sacó sabor? ¡Se me antoja! ¡Se me antoja! ¡Se me antoja! ¡Se me antoja! Bienvenidos a su sección Marra Drinks Y hasta el día de hoy estamos de manteles largos Nos acompaña mi compadre El más borrachote de la invasión Mi compadre Guillermo El Guillermo No pudiste encontrar el mejor catador de bebidas, compadre Vamos a tocar ese tema Vamos a tocar ese tema El primer capítulo No se recarga la p*** No, es muy diferente Porque mi compadre el gordo Se pone una p*** buena Pero esporádicamente No iba, pero no me dejan hablar Yogi es todos los días, compadre Es que ya lo discutimos viejo Yogi toma todos los días Ya había terminado de hablar Yogi Yogi es una persona que no puede vivir un día sin tomarse una cerveza Si Es un chevecillo, es perrillo Está con madre Yogi, es un buen compadre Si, yo así decía Con un ceicito Y no lo estoy juzgando Hasta se crea alemán, compadre Ya almuerza con cheve Son las 8, compadre En la tiktok Se crea alemán Nomás en tu mente Mira, no empieza Al que me compare, para empezar, es color cartón Es que trae el horario volteado, wey No trae con queso y las harinas Que ya toma pura p*** cerveza buena Y este p*** Aquí la cerveza que montaría más barata es la corona Este p*** yogi es lo que se compra, wey Oye, borracho y huevón, compadre Es un marradero y es un p*** de costisonda yogi, wey Es rost Rost de yogi, wey Que el bato anda buscando jale Aprendele algo Como se llama, como botar que ama coco Nada, es para que esté sentado así Después de él, sigue Guillermo Si Si, y luego yo La neta Porque este wey toma todos los fines de semana Solamente los sábados Exactamente Y le da Hasta eso, compadre El domingo me da Hasta que se le acaba el billete Hasta que la pinche tarjeta marca cero Se le da Hasta que suene el Entonces, mi compadre El día de hoy lo trajimos Para que pruebe Hoy vamos a hacer dos bebidas diferentes El día de hoy El mago La Se de nuevo ¿Qué nos vas a presentar directamente? Desde El mago El mago El mago El mago El mago Estamos revelando aquí Siempre Y donde encontrar No, no Le estás cerrando el jale a lavanda No, rando Porque yo sé que ahorita En día Ya puedes encontrar la receta en cualquier lado Carnal Yo no inventé esa bebida Pero este Hay mucha gente como dice Angelito En la Deep Web Que no sabe prepararla Y pues aquí Se la estamos enseñando Esto puede estar oculto en la Deep Web No puedes dar una receta Pero aquí lo mostramos en video A huevo Tú lo has dicho mi DJ Este es un dato Embriagador Embriagador Gordo, el día de hoy me comentabas Que vamos a poner a competir El barrio Con la zona fresa Haz de cuenta que ahí estamos viendo Lo elegante Lo elegante con lo básico Mira, imagínate Haz de cuenta que estas son las bebidas de Cumbres Y allá ven las de la alianza Déjame cambio para allá Si por eso te puse acá wey Vamos a poner a competir Pero No porque sea de barrio Quiere decir que es feo Así es No, no para nada hermano De hecho De estas dos que vamos a presentar Que el día de hoy es una chamochela Y es un flip top Entonces yo creo que de estas dos Yo me voy con la más básica Que es michelada Que es chamochela Yo prefiero esa Ok Que esta, la neta Simplemente es para darle un top de variedad Como que lo básico Y lo elegante Entonces bueno, vamos a poner aquí Flip top Y chamochela Chamochela Digo que esto puede ser barrio Pero yo digo que El 80% de la población de Monterrey Consume más El alcohol en cerveza Que un flip trip Yo ni lo conocía No, carlán Porque no se ve elegante No, pero hay mucha gente Que toma solamente pura Aunque sea barrio Hay esas chavas mamadoras Que hice yo Ya no tomo chévia Puro, puro litro Es que es como un arrancador de fuego Ubícate mija Ubícate Toda la chaviza ahorita Después de esa embriaga Haciendo las fiestas antes Yo creo que no había cambiado nada Acabo de ver un video hace poco Con Eran Marcelo En la mía rezábamos Estaban frutida Si Hombre, no vamos Fue niño bien Hombre, matate la verga Mejore No, neta si Pues si carnal Si la vivimos recio Yo no te voy a decir que no Mi compadre Tiene 22 años No A la verga ¿Cuántos años tienes carnal? 32 años compadre Bien cumplidos y bien Vividos y todo Ya tienes tu tatuadito Pásame el hierro De trabajo compadre Vamos a ponchar De repente tú ¿A quién sentamos el día de hoy En el banquito compadre? En el shot Este es el asiento presidencial Que no se nos pase cada que presentemos el programa Siénteme a Pantera Para no sentirme solo wey Ok, ponemos aquí al gemelo Pantera Y en la pierna de Pantera Me le sientas allá Porfa carnal Aquí los quiero sentaditos Gracias Salgo a Pantera Y el buen Jan Producción Ya saben que ocupamos hielo ¡El Mago! ¡El Mago! ¡Pártila Magazo! Para el flip top Vamos a ocupar Miados de Oso Granadina nuevamente Sangre Sangre venado Sangre venado Que pase por un lado Y vamos a ocupar Sprite Y hielo también De estos vamos a ocupar hielo Vamos a ocupar limón Sal Tajín Chamoy Y dos beers Bien cooler Yeah Como se debe Obviamente Recomendación Tienen que poner a enfriar lo que le vayan a echar Previo a esto ¿Verdad? Si de preferencia que este helado? Si de preferencia que este helado Porque si no se derrite el hielo Te sabe a pura agua La bebida no vale verga Ese dato es bien importante Porque hasta cuando te sirves una coca bien caliente en los hielos Se ha echado a perder el gas Pero bueno Producción Sal Oh Perro 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 Quien sabe porque después de esto termino bien cansado Compare Compare a la chamoche de la carna le vamos a echar salecita Al gusto Pero bueno Mira déjame ver que es que yo asi A ver Es recomendable que tengan ahi Aquí El atascado Como el atascado Mira No es mucha sal carnal Ahí ustedes le echan el tanteo Te puede ser que hubiera alguna media cucharita tal vez Le voy a echar un pispi nada mas Por si no va a inflar que nos infle bien va Que elegancia gordito Esta no lleva sal Esta no lleva sal carnal Ok Vas a preparar las dos o solamente nos vas a preparar una Y luego la otra Voy a preparar el principio de una y luego el principio de otra La otra esta mas rapida Ok Tajin carnal Vamos a echarle tajincito Este es al gusto pero yo te recomiendo que como es una chamochela Te dejes querer Te dejes cayetano Tan muy coquetos esos vasos gordito me gustaron Eh si carnal No vasito que todo me gustaron ahí Muchas gracias a la producción Cabe recordar que muchas gracias a nuestros amigos de Martian Drinks Que nos estan facilitando todo para la producción Ahí para que vayan y vean sus promociones Tienen ahi las paginas gordito Y meten promociones a cada rato veo Eh fíjate que si carnal Este todos los días hay promoción Hay que le cheque la banda Mira le vamos a echar chamoicito viejo Mira nomas Compadre con ese vasito digo que tan bonito vaso que trajeron hasta la chamoicita se va a ver elegante Vamos a ocupar tres limoncitos Eso si eh Y se los vamos a echar ya una vez Todo cambia depende con el cristal que lo miras Entonces si lo pones en un vasito coqueto y no en el vaso ahí del mole Te vas a ver mas perra la bebida Si Nunca has probado tu una de estas tu Guillermo Una chamoicita no compare ¿A poco en esta nunca? He probado nada mas lo que es la michelada Y a ti en lo personal carnal cual es tu bebida preferida Así que digas tu sabes que este litro es el que le gusta, le mama al guille La michelada compadre es la michelada Es la michelada es no? Si wey la básica porque la puedes tomar cuando vas a iniciar la peda O al día siguiente en la cruda te vienes a hacer una copa y te alivias a hacer otra Pero pregúntame a mi No nos interesa Te la acaba Te la acaba mi compadre Yo apenas iba a decir un flip top Vamos a echar un poquito mas tajina mas para que amarre viejo eh Acuérdense que es una chamochela Ese lo que va a amarrar es un diarabon compadre Es que a mi Bueno cada quien vea Yo por ejemplo que soy mas delicada de la panza Si no 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 pero esto no sabe ni lo que pasa Pero no es para ti vea Mi compadre no come chile capaz el tajil de pique tambien Si compadre No osea es que me irrita wey que quieres que haga Estomago delicado Mira nomas ese vino mira Muy bien viejo Viste? Si Esa calidad de servida que hay Buena eh Vamos a esperar a que se baje la espumita Y este esta a punto de ser terminado viejo eh Perfecto Mas con una media compadre Una media si no? Una media pero Este Pues yo como me la preparo para mi Siempre me traigo dos O me echo otra cervecita mas para estar preparado Porque se que Pues la vas a requerir va Esas bebidas que le puedes dar un bajon Un huevo hermano Un huevo Un huevo hermano Lo echo asi Se llama chamochela Se queda como un concentradito abajo Que le puedes ahi esta rellenando Mira Si Como se llama eso? Juan Tarugo Esta lo sera? Un limonet Limonet la vergué? Si Si compadre Si compadre Si compadre Echame la mano La marraniza Ya desde que me puse a beber El maradrinks Ya aprendí a hacer eso Mira viejo Acá para esta Vamos a ocupar un shot de granadina Shotito lleno Este es jarabe carnal Hay jarabe natural Y hay jarabe de granadina Parece que es endulzante Y si no mas tengo un palatos le puedo echar también? Pues también Ya sabes que No pasa que Mirenlo Un jarabe De granadina Es Es básico Si quieres hacer alguna Bebida gordito Alguna recomendación que le digas a la banda Tienes que tener básico Curazao Este Si Para hacer diferentes tipos de bebidas Se ocupa Cuales son las de guerra? Principalmente el jarabe natural Puede ser también Licor este Curazao De naranja Pues es que te puede ser un chingo wey Realmente para tu Es infinidad Pero los de guerra O depende el punto O las bebidas que tu dices Sabes que Con esa Me puedo aventar tres iguales Pues esa esta buena Entonces ya depende Con el jarabe Con el jarabe Le vamos a echar un shot De meaditos de oso Oso negro Oso negro Este viene siendo vodka Vodka Ok Este esta mas sencillo Es barato el vodka? Si Si Mira carna Si guachas? Se ve muy bueno Se ve como una Tootsie Pop Como color así Tootsie Pop Se ve rico También nos vamos a aventar una Tootsie Pop Aquí también próximamente Hay una bebida que se llama Tootsie Pop Así es Así es Es mi favorito Este al igual que el video pasado Tienes que servirlo con mucho cuidado Oh Despacio Despacio Lo echamos de manera despacio Ya tenes que tomar tu tiempo Y aquí ve Que no se junte Y se vea algo separado el color Aquí vemos como este ejemplar ¿Lo es junto? No, no No lo estoy haciendo de manera despacio No lo estoy haciendo de manera despacio Que? Ah, ya se separó el color Es que bro Se para las manos wey Se le va el chorro wey Pues le tiene que ponerse la panza wey Perro de miados wey Se le tiene que ponerse la panza wey Eh, no Pero esto es un barro wey ¿Tú no usas la técnica de que le ponen la cuchara para? Eso es para pendejos compadre Un saludo a todos los Cortenders ¿Qué usan ese pedo? Se ve bien perro eh tigre Se ve muy bien Ese vaso esta muy coqueto repito Juntese conmigo hijo Y ni en su casa le pegan Si normalmente lo hacen así carnal Que se ponen su pinche cucharita Ajá Al revés no? No, no Es así Es que sabes porque me acorde Porque yo lo hacia carnal Cuando tenía una pecera Y ya tenía acomodado el set de las piedritas Ponía un plato de la cocina Y ahí le echaba el agua Para que no me... Porque luego la primera vez lo acomodé bien chido Ajá Y donde le echo la tinota de agua Pero es lo mismo una pinche pecera que una bebida Es el liquido wey Es el liquido wey Es una carna wey Es una wey Guillermo así todos los días tengo que andar batallando con el guillermo Ahí está compañera ¿Quiénes son ustedes? Y me voy a ir a... Y me voy a ir a... Mira, ya quedó listo viejo Esta es la chamochela y este es el flip top Tu lo puedes hacer como quieras Pero si eres una verga como yo Tienes que hacerlo así Si no, que te valga queso y hazlo como quieras Porque al final le cuentas esto Como la bebida pasada se tiene que revolver Esto es nomas para entregarse al cliente Presentable Pero para que saque todo su sabor Su sabor como debe ser Debe de ser revuelto De una meñada Entonces vamos a darle una buena revuelta Revolvida Se menea 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 ¿Has probado alguna bebida así? ¿Qué es lo más exótico que te has comprado cuando has ido a algunas bebidas? Una iguana en la playa Un niño coreano De las de 50 pesos Es que yo no se fan de las bebidas Si me gusta tomar una michelada así Al principio en la peda o al día siguiente ¿Con qué es con la bebida que más has mamoneado? ¿Una piña colada o algo así? Un duro ando colado La última vez que mamoneé con gomitos arriba Para que se enduce, para que se mejoren sus hormigas Llegaste mamoneando La verdad se ve muy bonita Aun así ya cuando esta revuelta Chequen ustedes la diferencia Chamochela Flip top Chamochela vs flip top Yo creo que una chamochela Perdóname Es mas apta para cuando vas a hacer una carnita asada Que empiezas a hacer un calorcito bueno Empiezas con eso y ahora si pura cervecita Y esta wey Cuando vas con los amigos que aparentas mamada Que tienes billetes Y eso es cuando vas con los del barrio Que todos esos mis reyes Que así wey Para aparentar que tienes billetes El que uno tenga Llegas con aquel Te sacan del proyecto Y la verga Tienes que llegar con esta compa Si carnal Para eso mis compas Los mamados Todos tenemos un compa así de mamado Si pero va a estar bien aburrida la pinche Bueno Guillermo quiero que tu Le saques el chamoco carnal Quiero que tu primero te recomiendo Que le agarres el tarujo Le des una buena mordida Es nuestro invitado por favor Te pido mas respeto No Que le des una buena mordida al tarujo Y enseguida un buen trago Le pegues un buen beso hermano Camate, camate Ahí va perro Un beso monto Si se ve bien rico Se ve bien bueno Técnica de gemelo pantera Ahí dale zoom Para las perras Se puso bien duro Se puso bien duro Se puso bien duro por el frio Si pues Es química Es química Se ve bien bueno Tómale Tómale Con un poco tiempo Que mejor catador Que el limpa Mi gente Tienen que hacer esto Tienen que hacerlo en su casa Ya saben que nosotros aquí Estamos para ayudarlos Para que el día de la pedita Que onda se me antojo Si se te antojo Hazlo No te vas a arrepentir Ya sé lo que te digo Así es Con esta te vas a gastar menos ¿Cuanto te puso una botella de chamoy? Ah compadre La dulcería 35 pesos Un botecito de tajín 20 pesos 25 55 pesos 500 limones Este Unas chavecitas Y le agarras la de tu esposo O Una caguamita Para los otros compas De una caguama Sale 3 litros No si compadre Atiendes con madre El invitado Y quedas chido eh Vamos a probarla Porque acuérdate que Aquí las calificamos Y diéramos Del 1 al 5 Entonces ahorita No nos digas todavía Ahorita nos dices A ver que te parece Esta bebidita Esta es de las más vendidas Mi Baby Face Eh no 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 fíjate que Estas son de las que entran Más en promoción De que cuando pones De 3x200 O 3x así Ok Son de las que entran más En ese tipo de promoción Las que llevan cerveza Ok ahora vale Algo bello Algo bien Y es lo que le hacemos Para la cervezita Pues yo si la Neta es que le recomiendo A toda la banda Que pongan a competir Estas dos bebiditas Háganlas en tu casa Si hay alguna raza Que ya nos han mandado Historias de Instagram De que eh Entonces nos aventamos su bebida Y la hicimos Y nos quedó bien chida Entonces algunos ya tienen adelantados Algunos este Eh Vinitos que han comprado Carnal Estas hablando de eso Fíjate mi cuñada me dijo Compare Yo en la casa ahí siempre le hago A mi cuñada y a mi jefe La michelada y todo el pedo Y me dijo Ya no ocupo que me hagan No chinguele Oye lo que dijo Ya no ocupo que me hagan Y el baby 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 Ya me hagan Saludito para Claude ahí Bien mamalón Gracias por mirar nuestros videos ¿Eh? No te la cagas No te la cagas No te la cagas Como que no le sacó sabor wey Mira muérdesle a la tarugo wey Ah me van a quitar la placa Muérdesle nos ayuda Agárralo wey Aza Pues yo dije Mira, si se ha de comer en el barrio ¿Estoy picando o qué? Taruguito Te muerdes Y lo oras y educational Salto bien Que tal está? La neta wey No tú became mamadora Muy bueno compare Siento que es Osea es como un clamato Pero sin clamato Es una chamochela A base elleimo porte Es el chamol del chamoy El sombracito y el tajín también se siente mucho en el paladar, pero no te llega a molestar, no te pica en la garganta. No, no, o sea, está bueno. Tiene que tener como que la cantidad como quiera de tajín exacta, que no te pases porque si no después te va a picar en la garganta. Pero está bien bueno, güey, la neta. Nada más pongan atención con el tajín, yo creo que es lo único difícil, ¿no? Conforme la vayas vaciando, la vas poniendo más. Es que va a depender el gusto, porque hay gente que sí le gusta muy ácida. Como a mí, a mí me gusta muy ácida. Y hay gente que ya no le gusta, que sabes qué, güey, no te pases de verga. Ajá, a mí no me gusta tan ácida, compadre. Este viene siendo el flip top, carnal. Este está más sencillo, igual, si te compras una botella de vodka, sabes que no es tarea, o sea, acabártela en un día, güey. La de vodka te dura, te aguanta ahí. Pues sí, güey. Te aguanta un buen tiempo, sí. Te aguanta un buen tiempo, es cuestión de que... ¿Esa botella roja es cara, compadre, la granadilla una de esas? No es cara, ganas poco. Estoy preguntando. No, carnal, aproximadamente de 100 a 150 pesos o menos, a lo mejor me estoy exagerando. La verdad, no recuerdo bien el precio, pero no es cara. El vodka menos, una spray por mucho menos, compras una de 3 litros. Y tienes para empezar la pita con tus amigas, con los compras de acá. Mamá Fresh. Pero bueno, échale, compadre, la estás meneando mucho, ya está meneada, ya pruébalo el frutzi ese. Parece un frutzi, ¿verdad? Parece un frutzi con hielos, la neta, eh. Pero son de esas bebidas engañosas, gordo, que... te mamas con madre. No, 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 dices, ay. No, 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 no. Bueno, pero la morrita se toma dos, tres, porque dice, ay, pues es todo saborcito. No, 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 no. ¿Sí está buena? Sí. pero son de esos donde nomas te paras con que te dé el aire es que no le quise dar fuerte porque como ya tomé ese entonces me va del patadón pero que tal está el mentado aire obviamente aquí la estamos preparando como siempre les recuerdo básicamente aquí nomas para que la vean ustedes ustedes la pueden preparar igual como quieran, le pueden echar gomitas adentro o una tapita arriba unas panditas panditas rojo nosotros en las bebidas en Martian Drinks la aventamos ya saben, decorada prepárenla en su casa y mándenos la foto mándenosla por Instagram ahí la reposteamos y ahí preparamos la bebidita de Marra Drinks en ganave carnal nada más le echamos un shot y es algo que le da mucho sabor aparte que la pinta le da mucho sabor neta tiene sabor a spray pero le da sabor como que dulce más más sabroso se ve buena se ve buena está muy buena está muy buena también se ve como esa siento yo la siento como que más refrescante así como que más de más diferente no sé la palabra correcta pero sí la siento como que un poco más no tan suave porque esta es completamente dulce y esta es ácida o sea si me entienden es dulce pero no te empalaga no, no te empalaga pero si es dulce comparación a la chamochela claro sí, sí se siente como que era mucho el sabor al spray la verdad es que el vodka no se siente se pierde no, sí, yo creo que sí te da el patadón esta cuidado con ellas cuidado del consumo responsable no estamos induciendo a que tomen este pero todo con medida y una bebidita para empezar una pedita se viene digo, se presta es que no necesariamente es una pedita compadre para evitar un domingo familiar un dominguito familiar un dominguito familiar compadre así como lo hace Guillermo que dice que le prepara las bebidas a su jefa y a su cuñada y a las ruquitas a las morras a las ruquitas yo iba a decir un viejo así como es pues toda la banda lo puede hacer un dominguito de carnita asada o no domingo porque como nosotros a veces agarramos más entre semana para descansar el día que quieran lo pueden hacer la verdad que está muy bueno cada domingo no es necesario ponerte pedo compadre con una bebida ahí con un cotorro bueno algo bien pues bueno ya ustedes van a decidir ahí en los comentarios déjenlos cual les llama más la atención cual les gustaría hacer y que onda hermanito le doy uno al cinco ¿cuánto le das a esta y a esta? flip top ¿cómo se llama? flip top la flip top le doy un tres compadre o sea la verdad si me gustó pero no la volvería a recorrer habiendo tantas opciones más ajá y esa si la la compraría mucho más veces si le doy un cuatro ok fíjate que yo también comparto tu idea de que yo al flip top le doy un tres a pesar de que está rico si no sería una bebida que yo comprara este siento que no ese no es de mi como que hay más variedad también no es de mi categoría güey no entres mis gustos hay mucha gente que si le gusta este se pide mucho ese también pero pues te digo no entres mis gustos este esta le doy un completamente cinco porque pues esta te la puedes zingar cuando andas crudo para empezar la peda cuando hace un chingo de calor y no te no te no te va a poner pedo ándale exactamente es como cuando paras al que vende yukis en tu colonia ajá y le pides un diablito y a ese diablito le echas un tecatito y le haces me da un diablito neta güey así le hacía yo güey me preparo un diablito y le echaba un tecatito haz de cuenta que es esto haz de cuenta que es esto así es ya ves una jarra si un bote de 20 litros de partido me da tantito ya el no punyuki para el niño guillermo como te la pasaste en marradrin no ves su calificación ah si es cierto falta tu calificación le pongo un 4 al flip top porque si me gusto el sabor y es una bebida que yo no conocía está muy rica me gusta el sabor lo que le otorga la granadina ese y el spray pues obviamente es refresco que siempre tomamos así es pero pues le pongo un cingo un cinguito un cinguito perfecto la volverías a comprar la vas a hacer en tu próxima peda claro que si la puedo aplicar porque pues como como dicen ustedes no es caro no lo voy a hacer y aparte que tu jefa ay no mames tu jefa güey tu cuñada que a la verga se va a ir de culo dice ayer fue sacando la tarjeta y lo dice con esta paro bola imagina mi jefa la va a tomar no sabes que no me refiero a eso o sea que va a decir no mames Guillermo y donde aprendiste eso le voy a decir con el mejor a Guillermo el mago lo hizo de nuevo Guillermo en tus redes sociales compadre síguenme ahí como elxpantera con doble al final en instagram síguenme como los hermanos pantera en facebook y como los hermanos pantera en youtube ya saben suscríbanse y activen la campanita así es excelente Guillermo mi gordito saludos a toda la banda y ya se la saben tomen feliz tomen contentos pero nunca nunca terminen violento ay chao chao ¡Suscríbete!